hola amigos los canarios hola en youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre diréis dónde está este es uno de los mejores aviarios para mí de españa sin dudarlo es aviar organar el ñoño preparando aquí entre amigos los equipos que vamos a presentar tanto él como yo al mundial pero los paro desplazamos nos desplazamos nosotros obviamente ahora también hará un corte voy a enseñar bien estos talos para que tiene preparado para la reproducción mira por ahí mira qué intenso a ver si lo podemos ver siempre con esta intensa que ya haré un poquito de pareja enseñar un poquito también como lo hace con vaya como a menos cada vez es más un poquito un poco por aquí no sé cuánto creo que va a ser ciento 144 pareja este creo que el último 144 144 pareja y vamos a mirar que por aquí es como está creando con pienso que se lo llevo de mi casa y el arpiste también un buen cliente en el año no verillo que no hombre es normal de mirar la instalación de cómo está que aquí se puede tomar las instalaciones super limpio ya que ahora estamos preparando vamos a preparar los equipos ahora viene porque este es como siempre muchísimas comuniones y el muchísimo de todo porque esto está abarazado de gente mira sabe aquí está pero vamos a preparar los padres de enseñar ya pega un corte ya habéis visto la diario que es una pasada para mí de todo lo había derecho para mí del planeta tierra para mí por ahora este es el que está ganando eh un máquina ha tenido una niña mi madre de la buena le voy a enseñar a los pajaritos pero mirad cómo están mirad que mirad que el pajarito tiene a saber con más bonito las instalaciones que tiene que ya la habéis visto pero no para hago un corte y empezamos un momento estamos ya preparando los equipos que ahora que está este hombre que está ocupado con la varilla dándole pero mirad lo que va a preparar para el mundial esto es un pepino madre del amor hermoso y estamos pidiendo porque esto hay que hacerlo entre dos o tres personas dos o tres amigos entienden y aquí estamos viendo que echa mira esto no no quieres que no dos pesos no vas de elevada es delabyte de coger premios a que no, a que no, a que no, a que vea sigue, Antonio. Sí hombre, porque el palo tiene una calidad de tuba para el mundial, el mundial tiene que ir a los padres bien preparados, una calidad de tuba es excelente, si no, la calidad del mundial no hace nada, la verdad, lo puede mirar. Lo ve, este no va, mirad con esto de aquí, pero miradlo bien, no sé si lo llevo a hacer, también, si quiere puedo cogerlo aquí, quítalo, quítalo de ahí, y trate otro por ahí, y estamos viendo. Pues mirad, ya está vida de tuba, y te he tomado, y ya no es mismo que el otro, y ya, lo ves, ya ahí está, pero mirad, lo veis, ya es un equipo cilibrado, y que no se diferencie lo ponga arriba o mal, que este, mirad que tú lo veis bien, ponlo con el otro, Antonio, para que la gente lo vea, miradlo con un paro que, que dice, este paro, no te, este paro es bueno, es buenísimo, pero este es excelente, a ver si lo podemos ver, mirad la diferencia, no tiene ni una truma, no cierra igual, lo vemos, no cierra, este está muy apretadito en truma, puede dejarte un pelín, por eso tengo que cerrarse, pero que mirad, lo veis, y se va así, haciendo, este equipo lo llamamos al mundial, vamos a grabar lo que tiene por aquí, aquí tengo, con esta parte preparado para, estos son para el mundial, con estos pájaros, que todos aquí son para el mundial, blanco, amarillo, y a partir de todo esto, todos estos ángeles están preparados, para mí es que es lo para como, para lo mirad, a ver, poquita a poco se va coleccionando aquí, porque hay que tener muchos paros, y aparte de muchos, muy buenos paros, porque ya sabéis que para mí el blanco, el paro que es más difícil, es de conseguir premios, después el mosaico, correcto, así es, es así, es que eso, así es, blanco en un concurso que era, lo entró, que un paro, lo he llevado una semana más tarde, y tenado 108, y es el mismo paro, el mismo, pero señores, esto se trata de hacerlo, con mucho tiempo, y mira lo que tenemos que hacer por aquí, que hay mucho, mucho curro, aquí mira lo que tenemos, y ya va a ser más preparadita, también ya, para alquilar, y esto también entra, probablemente que hasta al día, algo que no para, este hombre, ahora ve si te deja de grabar, tantos paritos, y me graba el restaurante, que es menos que os pasa, ahora veáis a grabar, y veréis por qué este hombre, está tan ocupado, la verdad, porque es que está lleno, mira, está aquí la hembra, pero mira todos los equipos que tiene, que hasta aquí, que tenemos, es que ya, tú dices, ya de estos dos, que los guardan, lo ven, hay que haciéndolo, con todo, con todos los pájaros, que se estén haciendo aquí, que ahora seamos, que un ratito, muy muy bueno, porque esto es que nos gusta, esto no es, nos gusta y cada vez, yo aprendo de él, lo aprendo de mí, aprendemos todo el otro, y después vamos a intentar, como digo yo, España llevarla para adelante, esto es, intentar, en dos años, ya vendrá aquí, seremos la primera potencia, y tú eres el primero en blanco, es muy difícil, y que va a ser difícil, lo malo que tiene en España, es la envidia española, es lo de siempre, no hay que convivir, pero señores, una de las cosas, ya sabéis, mirad muchas plumas, tenéis muchos faros, la forma, mirad, es que estos faros, son de 10, de 10, mirad que es blanco, mirad, mirad, mirad eso, y unos truquillos así, mirándole la caída de plumas, que es que no se puede diferenciar, del primero al segundo, esto va a ser muy gordo también, está un gordito todavía, ¿no? hay que ponerlo un poquito más a dieta, a dieta, a pizza limpia, y a ponerlo así, pero mirad, pero es que esta calidad es, mirad, aquí voy a grabar, mira, este pájaro no ha ido al mundial, porque la cabeza que tiene, no es, la cabeza no vale, pero mira, la calidad de plumas, es buena, pero es que, ese pájaro no ha ido al mundial, que falta la cabeza más redonda, para que veáis la diferencia, y un poquito más deforme, y un poquito más deforme, pero para que veáis, que no es un pájaro que sea malo, tiene un pájaro bueno, pero que estos son, dentro de lo que hay, lo mejor que hay, dentro de una viaria, y así, ¿cómo se consigue? pájaro, pues sean muy poquitas parejas, poca pareja, y sal de calidad máxima, ¿por qué? porque así se sacan los paros buenos, ¿qué pasa? que es 148 parejas, ¿no? sí, 148 parejas, de calidad extraordinaria, así como se saca el equipo bueno, y se puede optar, a ganar campeonato del mundo, por eso, ¿eh? pues sí, vamos a quitarme un poquito el gamona, ¿no? no importa usted, venga, un saludo, hasta ahora, pero que este es lo mejor que tiene, no es la viario, es ñoño, así no, el sitio donde comer, que esto es idílico, de los mejores, si no el mejor, restaurante, de la costa del zoo, pero sin dudarlo, sin dudarlo, al lado de Puerto Banu, lo he dicho, lo veis allí donde estaba, todos estos césped natural, para los niños, para todos los veis, está la entrada del principal restaurante, y donde tiene las celebraciones, por cierto, ¡saluda mariquita, mariquita! Dios, que buena pinta tiene esto, madre del amor, hermano, ojalá os pudiera transmitir, un poquito de aroma de allí, madre mía, el que sea vegano, no sabe lo que se está perdiendo, madre mía, que cosa más buena, con las luces, y los banquetes, y esto es una carpa exterior, pero mira como está de gana, es que esto es precioso, mira señores, que entrante tiene, y esto, el salmón, y esto lo pone como picoteo, que esto nunca lo he escuchado yo, es que la niña, zanahoria es un qué, zanahoria es un crema de rocafón, está buenísimo, y aquí viene el chuletón, chuletón rubia gallega, madre mía, qué bueno de esto, qué bueno, yo tengo la boca hecha agua, señores, el resultado de la carne, el anda aquí, está limpio hasta el hueso, que es la parte para mí, que más me gusta, unos máquinas, mirad, la barbacoita, para hacerte la carne, a tu gusto, y el acompañante, que para mí, tengo la boquita hecha agua, qué gana tengo ahora, meterle mano, mira amor, la carne, la carne, y los postres, madre mía, madre mía, el irlandés, qué bueno, qué cosa, y el capuchino, con el bombón, madre, qué detalle, gracias, la carne, padre, a la 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 Gracias por ver el video.